Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Vale ya, ya está fuera coñas, es que tenía que hacer una intro de esas porque me hace mucha gracia Estamos aquí, sí, otra vez, pero por qué sudo tío Vale chicos, nuevo vídeo y diréis, por qué no está virus tío, por qué no está virus tío, por qué no está virus Muy sencillo, le he comprado la casa, sí, ahora es mía, no, no me creéis Jeremy, dilo tú, a que la casa es mía Lo que decía, la casa es mía, traidor Fuera de coñas, que vamos a hacer hoy, hoy voy a hacerle una broma al señor virus y diréis Muy sencillo, voy a hacer una broma porque es mi casa Vale no Tío, que dejes de sudar Voy a hacerle una broma por el simple hecho de que nos vamos a ir de esta casa Pues eso, digo, vale, qué manera, qué mejor, qué mejor, qué manera, entonces, claro Entonces después de llegar a esa conclusión, he dicho, y por qué no le hago una broma Una broma He dicho, pues me parece muy buena idea Tío, qué estoy diciendo Entonces, voy a llenarle el baño Este baño Se lo voy a llenar de orbes He comprado tres putos millones de orbes Diréis, que es una orbe Son pelotitas, así enanas, que cuando se meten en el agua se inflan Entonces, vamos a llenarle todo el baño Voy a hacer mi baño de las cuatro El curso de natación, de buceo Y de natación sincronizada Y luego cuando llegue él, pues verá el baño lleno de pelotitas Y chicos, antes de empezar con este vídeo Tío, estoy del color de la puta camiseta Tronco, qué calor Hala, ya está Básicamente, llevo mucho sin subir vídeo Porque quería hacer un vídeo que se ha complicado, ¿vale? Entonces, voy a pediros ayuda Porque el vídeo es que empezó muy guapo Y el vídeo está muy guay en sí Y es que quería ir a una máquina recreativa Que tiene iPhones, ¿vale? Las máquinas recreativas son como las del gancho y todas estas Pues quería ir a una que tuviese iPhones Y meter 100 euros y ver si conseguía un iPhone ¿Qué pasa? No existen esas máquinas De repente no están en ninguno de los sitios Entonces, bueno, pues quería decir en un vídeo Que si alguien sabe dónde encontrar una máquina de esas en Madrid Que me lo dije La máquina es una máquina que no tiene peluches Tiene premios tochos Entonces, si alguien sabe dónde hay una máquina que tenga iPhones Y premios así tochos Que me lo diga Y de verdad, le querré como nadie Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo Vamos a por las orbes y empezamos con este vídeo Está... Vale, las orbes la se... Jeremia, ayúdame Te la voy pasando y tú la escoges, ¿vale? ¡Jeremia! Bien hecho Confiaba en ti Y tú... Confiaba Yeah Venga, vete al puto carro Chicos, mirad esto ¡Ah, plano, plano, plano! Perfecto Siga Mirad todas las bolsitas que tengo He comprado 10 paquetes de 30.000 A ver, no 30.000, justas Supongo que será aproximadamente Facebook, 30.000X Mixer, color, beat, jelly, water, madafuck En cada paquete venían dos bolsitas Y aquí tenemos 20 Así que vamos a meterlas todas en un barreño Y vamos a ver cuántas hay Vale, ahora sí me creo que haya 3 millones En un principio pensaba que me habían medio robado Sí Estoy de lista y me he cambiado por tercera vez de ropa Vamos con lo importante Mirad esto Joder, hermano ¡Hala! ¡Hala! Me he cebao, me he cebao, me he cebao, me he cebao ¡Hala, hala, 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 hala! Estoy muerto Estoy muerto Vale, chicos, ya estoy Ya he pasado un montón de tiempo, está al baño No os vais a puto imaginar cómo está eso Así que vamos a verlo Si notáis algo raro en mi cara o en mi voz Os lo resumo, ¿vale? Típica la Spanish siesta Vale, mirad esto, de verdad No os lo imagináis, es que no os lo estáis imaginando Vale, solamente mirad cómo está el suelo ya O sea, mirad cómo son las pelotas ya, tío O sea, voy a hacer una comparación, ¿vale? Ahí tenemos la pelotita O sea, sin meterle el agua Y aquí la tenemos Siete horas después ¿Vale? O sea, mirad esa mierda ¿Vale? Así que una vez visto esto Vamos a ver la bañera, porque es que de verdad Que no os puto imagináis cómo está eso En tres, dos, uno Pum He tenido que poner cajas Porque mirad esto Se queda al borde Es que se empezaron a salir Voy a quitar el resto de las cajas Mirad la bañera Dios mío Dios mío Mirad la bañera Todo esto son pelotas Es que no hay agua Es que mirad Mirad Son todo pelotas No hay agua, tío Qué puto asco Así que ya Fuera de coñas, chicos Vamos a hacer esto como hay que hacerlo Vale Estoy preparado Vamos, el IFA Tío Tío, es una sensación muy rara No llego al fondo, eh Vale Queda el fondo Oh Dios En la tarifa Oh Oh Dios Qué frío Oh 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 Dios Estoy muerto Estoy muerto Tío Es que si me muevo Bueno, da igual Lo que se caiga se ha caído Que no veo el suelo del baño Oh, no, estoy muerto Tío, me he cegado con las pelotas Tío, ahora sí que sé que hay 3 millones Tío, qué rayada, de verdad Todavía no he llegado al fondo Es que no puedo llegar Oh, no Tío, hermano Me he cegado por ti Me encanta nadar Me he cegado A todo esto Está decayendo el ánimo del canal Ánimo del canal Bueno, sí Que quiero decir Que cada vez hay menos likes en los vídeos O sea Quiero que si de verdad que sigue con las bromas Quiero este vídeo ultra mega petao O sea, voy muy en serio Quiero 150.000 likes mínimo Vamos a dejar claro ya, hombre Que se puede Bueno, pues ya solamente falta esperar a virus Y a ver cómo se toma esto Espero que se lo tome bien 3 horas later 3 horas later 3 horas later Very, very moon time More Con las fotos Baila como el papu Very, very moon time More Vale, chicos Me acaba de decir virus Que ya está Que está saliendo del garaje Que está 5 minutos de aquí Y eso Voy a colocar todas las cámaras Estoy ultra nervioso Me voy a matar Me estoy sintiendo mal O sea Han pasado como 3 horas o 2 Desde que era la última toma Ahí bañándome A ver cómo se lo tome Y espero que no me mate Porque es que me estoy dando cuenta Ahora que me he cebado Me he cebado Y mucho, tío Ese de ahí es virus Ese de ahí Ese de gris Ese es Viene a matar Viene a matarme ¿No huele? ¿No huele? ¿No huele? No huele nada Te has flipado, cariño Abre de la luz Abre de la luz Sin miedo Abre de la luz Abre de la luz Abre, abre, abre ¿Qué? Te has flipado muchísimo, eh Tío, mira eso en el suelo No, te has cebado esta vez Pero a los niveles ¿Y qué hace Jeremy dentro? No lo sé No lo sé Yo no sé nada Ya decía yo ¿A qué huele? Huele demasiado Huele a esta mierda Tío Se multiplican ¿Has pensado por un momento Cómo lo vas a limpiar? Lo he dicho bien, ¿no? ¿Cómo lo vas a limpiar? No, son pranks Las tienes que limpiar tú Estás flipado Las que tú me la limpio yo Tío No, no, es que ahora mismo No soy consciente De cómo va a estar Es que quédate ahí Es que es de película, tío Mira Bueno Va Nos vemos Un placer Haberte hecho una broma ¿Te acuerdas que en el último Te dije que te iba a matar? Sí En este también te voy a matar Ya Se me dejaron de mierda Acabando hacer esta rifa Esta vez te lo ¿Qué has pasado? Vale